Bueno, a salir a hacer otra rutita, estoy mosqueado, estoy mosqueado porque llevaba una semana exactamente, sin introducir canabinoides en mi cuerpo Y ayer fui a un bar por aquí, por Cebolla, me pasaron una mierda de hachís pequeño, 20 euros de mierda, 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 no sé qué coño estar hecho de eso Nos hicimos mosqueado, nos hicimos mosqueado porque debía ir a Madrid, carame el cacho, para mí, yo esto lo digo porque yo No quiero nada por culo, por ejemplo yo o... Aquí en Segovia, en la destinería Ardiki, se podría comprar dos botellas de whisky, de ocho años, por el precio de lo que pague por la mierda de ayer Pues claro, el whisky no me gusta, no me gusta la buena ganja, la buena crema, el buen choco ¿Por qué? Porque quizás sea árabe Sí, aquí hay muchas árabes en España No se fueron, se quedaron por aquí Así que digo, a tomar por culo Coja la bici y que salga lo que salga Tengo que pedir disculpas a John 5 Aunque me han dicho que no diga nada de este tema Pero posiblemente no fuese esa persona la que estaba hackeando las puertas Aunque sí sé que John 5 me troleaba con multicuentas y eso sí es cierto, ya lo hacía muchos años Y ya es hora de que se ponga una boya de astirar En cada teclado Y una foto bien iluminada Para saber con quién coño habla Está sentado de orgullo Vamos a ver ¿Gracias? Para saber. Esta es una abrazadera de Bakakuma, con soporte, el que hacía mucho ruidito de la condición. El pasaporte está ampliado de manera directa, con mucho viento, lo siento, el pasaporte está ampliado de manera directa, con todo el aporte de la condición, con mucho ruido, las cargas son muy grandes de ruido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya lo veis aquí un rato. Para el vídeo. Y ahora a ver qué hacemos. Adiós.